En el mundo no hay más que individuos, no hay pueblos, ni naciones, nada de eso. Y cada individuo parece que viene al mundo, como antiguamente se decía con un pan debajo del brazo, pero hoy con un conjunto de derechos individuales que el Estado, que se mira siempre como muy positivamente, se encarga de proteger y defender a cada uno. Y entonces hay que dejarse ya de todas esas cosas, de vascos, españoles, aquí lo que somos somos individuos, y a cada individuo tiene derecho. Eso me parece una trampa ideológica impresionante que el libro ya... Creo que, según eso, podrían ellos mismos hacer eso a nivel mundial, y decir cada hombre es un voto, por tanto, cada chino un voto, y vota en las elecciones españolas, ¿no? Y consigue el poder inmediatamente, porque son la mayoría. Pero resulta que los chinos no dejan votar a los españoles y los españoles a los chinos, ¿no? Que todo Estado absolutamente hace su propio censo y dice quién vota y quién no vota. El individualismo, lo que hoy pretenden meternos es pura filfa, es ideología española o francesa. Es algo que está a favor de la permanencia y de la duración de nuestra opresión y del dominio español y francés sobre nosotros. Y se utiliza única y exclusivamente para eso. Y el contrario del individualismo también se ha utilizado a veces más, porque ha sido el universalismo, ¿no? Que eso, desde la izquierda, se nos han querido meter siempre, ¿no? Venían antes y decían, no, eso de defender a Euskal Herria es burgués, los obreros son internacionales. ¿Dónde habéis visto que los obreros internacionales, vosotros los conocéis? Gracias.